muy buenos días bienvenidos un día más al canal bueno 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 bitcoin es progreso y a partir de qué cantidad tengo que declarar las criptomonedas en la declaración de la renta bueno pues vamos a quitar porque luego hay muchos como decirlo muchos religios por ahí muchos rollos muchas leyendas urbanas de que hasta esta cantidad si no eres tienes dos pagadores a partir de esta otra cantidad si eres empresa a partir de esta otra cantidad si eres particular no tienes que declarar nada si no has vendido las criptomonedas y eso es falso vale no tienes que declarar nada si no has vendido las criptomonedas es falso vamos a aclarar esa duda porque creo que es súper importante bueno en primer lugar blanco califica bitcoin de progreso por eso evidentemente yo creo que todos sabemos el por qué hablaremos en estos días sobre eso porque el ecosistema bitcoin tiene algo que no tiene ningún otro ya os diré cuál es esta tarde tenéis una respuesta a una pregunta importante pero bueno yo os voy a preguntar una cosa una cosa vamos a suponer igual que el otro día no porque hubo gente que tampoco me termino de contestar bitcoin está en 120.000 vale vender y bitcoin pero no me digas no no yo no lo vendería no no bitcoin está en 120.000 y tú estás obligado a venderlo por la razón que sea que harías con ese dinero vale la pregunta es que haría es con ese dinero no si lo vendería o no vale que la pregunta que yo se hizo el otro día en la punta yo se hizo el otro día no era si lo vendería o no la pregunta que se hizo el otro día era que harías con ese dinero que es lo que me interesa saber vale qué harás con ese dinero vale tú tienes tus bitcoins la cantidad que sea x llega a 120.000 lo vendes qué harías con ese dinero es la pregunta no me digáis por favor no no yo vendería un 30% no no yo a no qué coño harías con ese dinero vale bien vamos a la parte que todos nos duele hacienda dios mío hay que pagar impuestos pues sí pero es que hay gente que yo que sea hay gente que gana 3.000 euros vale y resulta que tiene que pagar 500 y pico hacienda hostia no será digo a lo mejor yo me estoy equivocando no creo que sea una cantidad que te vaya a arruinar pagar 500 euros hacienda y tú quitarte de problemas no lo sé ya me llamarme loco porque hay veces que las soluciones que está poniendo mucha gente para ganar 3.000 euros le salen mucho más caras que pagar 3.000 euros hacienda esto no tiene sentido no me he generado una empresa no sé dónde un no sé qué unas cuentas de aquí para allá empiezas a ver comisiones a lo largo del año empiezas a ver costes empiezas a ver quebraderos de cabeza y empiezas a ver tal y después si te estás gastando más de lo que hubieras pagado hacienda hostia ya pero es que yo no quiero pagar nada aunque me cueste más bueno eso ya es el recurso del borrico pero bueno cada uno evidentemente tiene sus pensamientos tiene su forma de pensar y me parece muy bien lo que cada uno quiera hacer porque cada persona es libre aunque la obligación fiscal es tremenda y fijaros que os voy a quitar ya una leyenda urbana encima os voy a dejar luego el link vale porque bueno el staking la minería el trading la tenencia inclusive la tenencia vale hay que declararla y dices bueno es que muchas veces si yo no he vendido que por no tengo que declarar falso si ha habido un cambio patrimonial es decir si tú tenías un bitcoin el año pasado y valía 20.000 y tienes un bitcoin este año vale es bueno en realidad sería en el 22 al 23 porque estamos haciendo la declaración ahora será la declaración del 23 valía en el 22 20.000 y en el 23 valía 30.000 tienes un aumento patrimonial de 10.000 tienes que declararlo aunque no lo hayas vendido ojo cuidado con esto porque ahí es donde le van a meter mucha follada mucha gente que esto no lo sabe porque le están engañando directamente desde muchos canales llama en fin es lo que vale importante haciendo obliga al contribuyente a informar desde el primer céntimo de euro vinculado a las criptomonedas es decir no me vale no me vale no es que he ganado poco no llegó al mínimo no tal no no cuidado son ganancias y pérdidas patrimoniales y si hay cambio patrimonial se tiene que declarar a otra cosa es que sea fiscalmente atribuible algo pero se tiene que declarar mucho cuidado con esto porque hay gente que ha declarado hace dos años que tenía un bitcoin ahora no va a declarar que tiene ese bitcoin y resulta que haciendo decir vale si las declarantes ahora no lo tienes dónde está la pérdida dónde está esto no no es que no lo he vendido no importa tienes que declararlo cuidado vale yo os lo digo lo digo ya con la información cada uno hace lo que quiere evidentemente el tipo impositivo más bajo ya lo sabemos que es el 19 el más alto es el 26 vale pues lo que decía si tú has ganado tres mil pavos en un año y tienes que declarar 500 yo que sea 500 y pico pues no sé a lo mejor no es tan duro vale bueno ya como declarar la declara la declaración yo al final para hacer la declaración os recomiendo que busquéis un gestor un gestor que qué bueno que sea un poco creativo y que esté dentro de del mundo cripto que esté actualizado y ya está vale así que bueno a partir de aquí os dejo ahí y al vial vosotros vais cada uno que leerlo o yo os aconsejo que lo leáis para que estéis informados y a partir de ahí cada uno toma sus propias decisiones bien bitcoin rebota un poquito fijaros también cómo está la dominancia del usb la cual vamos a estar vigilando de forma continua porque estamos en límites está entrando dentro de la zona de soporte debe de entrar y cualquier caída toda esta zona para mí es una alerta brutal ya donde estamos es el inicio de la alerta evidentemente y vamos a bitcoin paz de momento rebota y en tu culo explota y por el segundo de pequeñitos recuperando la zona de 52 mil así que bueno estaba de noche ha venido un poquitito atrás bueno aquí aquí se venía atrás se ha hecho alguna comprita pam pim pam toma las casitas que varga vamos a verlo porque yo tenía por aquí si no me recuerdo mal vale y ayer deje pues deje unas compritas preparadas y efectivamente muy 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 vamos a ponerlo aquí en 50 y ahí está veis fijaros luego no me digáis que no está bonito cuando llega a la calle cae aquí compras buenas 7 compra vale 1 2 y 3 como veis pam 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 para vender como estamos estamos ganando 31 pavetes que hacemos lo vendemos pues no no lo vendemos que voy a hacer fijaros me voy aquí a bueno de momento 1 2 y 3 es decir 3 0 2 no pues venga 0 0 2 para que veáis un poquito tal y digo venga vende lo voy a vender a pelo vale tacatas a tomar por saco 0 0 2 vendidos ahora nos quedan 0 0 4 nos quedan 21 pavetes ahí venga vamos a poner ahora órdenes límite porque yo hubiera vendido justo es aquí es primera venta entonces por eso he vendido ahora ahora orden límite de venta otros 0 0 2 donde lo vamos a poner en el siguiente escaloncito aquí en 52 mil 251 siempre lo pongo un pelín antes 52 mil 232 venga pues 52 mil 232 vender papá ahí está y la siguiente donde la ponemos pues ya en el siguiente escalón aquí un poquito antes vale está aquí pues más o menos vamos a ponerlos en 52 mil 309 venga con dos cojones 3 0 1 vamos a tirar la casa por la ventana otro 0 2 venga colocar orden de venta visto tacatas ahí está claro dices joder y ha dejado la orden por la noche de la orden de compra pero claro no podía si hubiera ido a tal carajo que hubieras hecho hay cuando tú pones una orden aparte de esto lo normal es que también puedes poner el tick profit y el stop loss pero claro si resulta que tú pones la orden pero no se ha hecho la compra no puedes hacer absolutamente nada entonces simplemente es esperar que se han hecho las tres órdenes por la noche pues ahora primera venta realizada primer objetivo bien segunda venta está un poquito más arriba y terceramente un poquito más arriba compramos escalonado tatata vendemos cada nota está bien así es como yo lo hago así es como yo lo enseño si quieres formar parte de la escuela por cierto el fin de semana del 1 2 y 3 habrá algo muy especial abriré plazas y ya veremos bien seguimos con bitcoin de momento bitcoin en una hora está rebotando está está bien ahora que necesitamos vale porque dentro de toda estructura esta estructura estructura tenemos una zona al ascendente vale otra zona descendente que parece que ha querido marcar un mínimo ascendente al anterior si tenemos claramente un mínimo aquí estás otro mínimo aquí estás vamos a ver ahora que nos marque un máximo por encima de este entonces nos cumpla por lo menos una estructura ascendente si no cumple y nos vuelve a esa la zona horizontal o cumple muy poquito y luego se viene abajo vale estaremos ya con un canal un poquito más claro pero si el canal va a estar más o menos en la zona de los 52 mil 310 vamos a marcarlo aquí un poquito aproximadamente aquí vale vemos la zona de mínimos la zona de máximos podría podría estar aproximadamente más o menos por ahí si vamos a estar trabajando un canal de este tipo que pasa que aquí igual que aquí salió por debajo seguramente en algún momento por aquí salga un poquito por encima haciendo una emoción de que me voy normalmente eso lo suelo hacer en los canales como veis que hicimos aquí vale estuvimos tonteando nos salimos por arriba nos salimos por abajo y luego ya lo rompimos un impulso no puedo me voy abajo a una buena una fuerte corrección además me salgo cojo liquidez toda la pasta que estaba diciendo si rompe yo lo compro y me voy para arriba pues en canal sea grande sea más pequeñito suele funcionar así entonces ha venido ha recogido pasta un poquito venga para poder recoger arriba cuando el movimiento está al revés después de ir arriba y no puede se suele venir más abajo pero bueno ya veremos a ver cómo se puede aprovechar eso paciencia y paciencia nada más entrar en esperar reales es que el saber esperar es un poquito más complicado pero bueno eso es todo se aprende y todo se entrena bien total market por encima de 1 90 ha intentado venirse un poquito abajo al perderlo pero enseguida plazo se viene arriba todo lo que se pone a la mente se compra y la dominancia bitcoin hoy vuelve al alza don que ha pasado pues que se ha venido veis este punto de apoyo resistencia resistencia vale aquí es una zona de apoyo entonces ha venido como se apoya y vuelve arriba yo creo que tiene pues hasta que no pase 55 57 no vamos a ver el bull run de altcoins porque tiene que ir muy arriba para luego caer muy potente como pasó ya lo he dicho mil veces aquí este es el bull run del ciclo pasado de las altcoins entonces necesitamos que bitcoin suba su dominancia para tener el castañazo vale el casta yufu bien el dólar indies por su parte bueno sigue relajándose para venirse posiblemente ya parece que a la zona de soporte o a lo mejor la zona en la que está las las sostienen porque tenemos un pivote importante y puede rebotar ya veremos sea lo que sea para mí sigue siendo 105 el objetivo y las altcoins bueno file coin alguien alguien me decía hasta dónde crees que llegar a bail coin bueno pues mucha gente confundís el halving con el final del ciclo una cosa del halving el halving es dentro de dos meses vale es cuando se ejecuta la mitad y otra cosa es el final del ciclo que todavía le queda un año y pico vale aproximadamente ya veremos a ver cuando se da pero aproximadamente entonces me decía para el halving pues yo para el halving lo veo en la zona de tp1 vale aproximadamente para el final del ciclo donde lo ves pues como mínimo en la zona de 55 más o menos en mi zona para 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 el coin posiblemente se vaya más arriba sí posiblemente pero bueno hay que tener objetivos no es con esto con esto quiere decir que yo no tengo ninguna bola de todas formas para adivinar dónde va a ir donde no va a ir o sea que no da igual bueno aquí se me re que lo han quitado de vainas lo quitamos y lo quitamos venga ya lo pondremos de otro exchange más mejor que vainas matrix lpt después de la subida normal que viene el proceso ya lo dijimos muy muy claro vr super root 6% sigue ahí venga zona de soporte empieza a entrar en zona interesante de compra para mí a mi modo de ver a lo mejor me equivoco pero vemos como cada vez que ha bajado esta zona de compra veis toda la zona de resi tata 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 pues es buena zona de compra muy buena zona de compra y posiblemente me he puesto la alerta pues eso seller vlxc el de la hashtag después de la subida que llegó ayer pues es lógico ahora que necesitamos que consolide por encima de la zona antigua de resistencia que eres un soporte vale la zona de 1 era esta full hdx o p people y cp no ya rose 437 bueno por el lado positivo porque aquí ya estamos por la parte bajo del 5% igual pues no está un poquito igual rlc si a coin más mías ya con quien lo iba a decir pues mira ahí sigue pin se apoyó en la zona de soporte y para arriba está en punto de pivote vamos a marcárselo porque es súper importante vale tener esto en cuenta no es un punto pivote de porque si viene desde vamos a verlo vale resistencia vino se apoyó lo perdió fue resistencia doble solo me fui arriba me volvió apoyar me volvió apoyar lo perdí red este volví a ir no pude y me fui al infierno y llegamos por primera vez evidentemente la primera vez es muy raro pasar un soporte una resistencia tan importante me voy a la zona de soporte anterior y boom ahora lo paso tengo que consolidar tiene que consolidar bien si consolida bien ojo porque el siguiente objetivo está en 0 27 y ahí estamos hablando de a ver si me deja aproximadamente un 100% vale ojo porque es un trade muy majo muy rico ahora la cuestión es si va a poder consolidar en la zona o va a venirse otra vez abajo eso ya no lo sabemos como no lo sabemos atentos creo que el movimiento que tenía que hacer ahora yo la he hecho a la le toca consolidar he dicho esto tenemos ata también y los titan arena un 680 hay tec 631 a tope vale está en zona desconocida puede donde le dé la gana o sea que tampoco es algo que podamos decir hasta aquí quién sabe quién sabe ande vale cirusa y 4 79 por encima veis consolidando por encima de la zona antigua de resistencia la ha pasado y además es importante vale hay que un pequeño detalle veis cuando rompe la zona de resistencia veis el volumen como sube pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta es decir es roto la resistencia con volumen vale me lo creo bien vamos a ver qué tal sigue avanzando pero lo lógico es que tonte un poquito por aquí porque ha estado bastante tiempo para romperla pan ctc file con que ya lo hemos visto a rdr stx que sigue igual fijaros a por los máximos históricos está ya tocando un poquito los webs puntocom la queda muy poquitito muy muy bien tendrá un retroceso para eso tenerlo claro igual que todo todo lo que sube baja eso de eso no hay duda ninguna trv parece que está intentando ya recuperar o gn 407 por encima de la zona de resistencia esta es la parte de abajo zona 1 la parte intermedia zona 2 que está rompiendo la zona 3 una zona súper importante para bueno por su propia batalla dentro de este bull run y también 320 también está haciendo bastante bien por encima de la zona de soporte antigua y ahora mismo tiene justo la zona de 0 67 59 más o menos que es la zona a batir oa no batir oa no perder vamos one de cao ankr iota 270 confirmando por fuera de la línea de tendencia vale ayer decíamos necesitamos un cierre por encima y este es el cierre que necesitamos que hoy cierre en verde y cuanto más arriba mejor y cuanto más arriba mejor a partir de ahí bienvenido sea porque es la ruptura importante que tiene que hacer porque es su línea de tendencia principal principal toque 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 a reventar próxima parada con 37 centavos de dólar aproximadamente vale y bueno ya un poquito más estamos en porcentajes muy chiquititos que tampoco tiene demasiado sentido para darle vueltas a todos vale bueno río río que esté las que tenemos en cartera que rompió los máximos anteriores ahí está consolidando este otro arranque que hizo así que muy bien es la que tenemos olvidada porque como está en un en un exchange que lo tengo completamente aparte porque no estaba lo tengo en lo que hay que es al final pues nos lleva un beneficio de un 31 con 55 por ciento vámonos a la victoria vamos a terminar y esta tarde nos vemos fijaros se otra vela de una hora tremenda a por la zona de resistencia 52 mil 480 52 mil 500 aproximadamente estar muy atentos si hay ruptura habría que apoyarse por encima y si no pues a volver a esperar la más abajo dicho esto chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao y